hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a dibujar un arco un rectángulo redondeado y un rectángulo 3d utilizando gráficos en java espero que les guste utilizando el mismo proyecto que hemos utilizado en vídeos anteriores que se llama gráficos java vamos a crear un paquete nuevo llamado vídeo 4 y dentro de este paquete vídeo 4 vamos a crear una nueva clase de java la cual vamos a llamar otras guión bajo formas para comenzar a desarrollar nuestro programa vamos a borrar los comentarios y vamos a escribir la estructura de nuestra aplicación muy bien antes de empezar a dibujar nuestras figuras geométricas vamos a revisar estas diapositivas para que podamos entender mejor lo que vamos a dibujar la primera forma geométrica que vamos a dibujar es el arco como vimos en vídeos anteriores cuando el método tiene la palabra draw al principio quiere decir que vamos a dibujar la figura geométrica el contorno de la figura geométrica en este caso nuestro arco y cuando tiene la palabra fill al principio del método quiere decir que vamos a dibujar esta misma figura pero rellena para este caso un arco relleno ahora como podemos ver tanto para draw arc como para fill arc tenemos los mismos argumentos que le vamos a mandar a nuestro método para esto x y y es la coordenada inicial ancho es el ancho de la circunferencia de nuestro arco alto el alto de la circunferencia del arco el ángulo de inicio es el valor de inicio del ángulo que va de 0 a 360 grados y el tamaño del arco quiere decir que este tamaño va a ser de 1 a 360 grados tomando como referencia el ángulo de inicio para que podamos entender mejor les voy a mostrar un transportador recordemos que este elemento lo utilizamos en la secundaria o en la preparatoria para medir ángulos nos vamos a situar en los números rojos y vemos que a la derecha de nuestro transportador empezamos con el número 0 rojo que es donde empezaríamos a medir los ángulos y de ahí vamos a ir de manera incremental de 10 en 10 de derecha a izquierda entonces como pueden ver vamos recorriendo hasta llegar a los 90 grados a los 180 270 y completamos la vuelta respectiva este es solamente como punto de referencia para la siguiente imagen que vamos a ver entonces como vamos a dibujar un arco en java lo vamos a dibujar de esta forma por ejemplo aquí ya estoy dibujando un arco que es la figura de color rojo y mi ángulo de inicio va a empezar desde la posición 0 que es muy similar a la del transportador que acabamos de ver y de ahí se va a ir recorriendo de derecha a izquierda hasta terminar en el número de grados que queremos dibujar para el arco para este ejemplo que estamos viendo aquí yo marqué el tamaño del arco como 270 quiere decir que se va a medir de derecha a izquierda va a contar 270 grados también podemos ver que el ancho es el tamaño del ancho de la circunferencia de la circunferencia total del arco el alto es el alto de la circunferencia total del arco también y la coordenada inicial se va a situar como si fuera un rectángulo en la esquina superior izquierda desde ahí va a empezar a pintar nuestro arco y nosotros lo vamos a poder manipular dependiendo los ángulos que le demos el ancho y el alto también voy a poner otro ejemplo para que podamos observar la diferencia si se dan cuenta en este ejemplo este arco que está dibujado de color rojo no empieza desde el ángulo cero empieza desde el ángulo 90 lo que quiere decir que desde ahí va a empezar a dibujar el arco y a partir de ahí se van a contar 180 grados que va a considerar el tamaño del arco y de esta forma va a poder dibujar un semicírculo que va recargado hacia la parte izquierda tenemos el ancho también que es el ancho de la circunferencia el alto de la circunferencia y la coordenada inicial que es lo mismo que el ejemplo anterior una vez explicado esto pues vamos a dibujar nuestro arco utilizando el método paint vamos a poner la línea que es de las más importantes super punto paint y después con el método draw arc y fill arc vamos a dibujar nuestro arco para draw arc voy a considerar la coordenada inicial 100 en x 100 en y el ancho va a ser 100 el alto también va a ser 100 y vamos a empezar a dibujar nuestro arco en el grado 0 y va a terminar en el grado 180 para fill arc vamos a dibujar la coordenada inicial 400 en x 100 en y con un ancho de la circunferencia de 100 y un alto de 100 y también va a comenzar desde el grado 0 terminando en el grado 180 antes de hacer las demás figuras geométricas vamos a darle ejecutar archivo y como podemos ver ya nos está dibujando el arco que nosotros decidimos hacer y sólo por curiosidad vamos a cambiar la coordenada de inicio en vez de 0 le vamos a poner la coordenada 90 solamente en draw arc si se dan cuenta está empezando desde el grado 90 y como se están recorriendo 180 grados pues empieza a contar desde esta parte desde la parte superior de la circunferencia y recorre los 180 grados respectivos lo vamos a dejar como estaba en 0 para empezar a dibujar las demás ahora en lo que respecta al rectángulo redondeado se compone también de x y y que sería la coordenada inicial el ancho del rectángulo el alto del rectángulo el ancho del arco que sería el ancho de la circunferencia que compone cada esquina del rectángulo y el alto del arco que sería el alto de la circunferencia que compone cada esquina del rectángulo ahora para que entendamos un poco mejor esto vamos a ver la siguiente imagen la coordenada inicial de este rectángulo ya sabemos que la posición en la parte superior izquierda el ancho pues abarcaría todo el ancho del rectángulo y el alto también todo el alto del rectángulo pero en este caso la duda que tenemos es el ancho del arco y el alto del arco estas dos variables se representan de la siguiente forma cuando nosotros ponemos el ancho del arco y el alto del arco pues está dibujando de alguna forma una circunferencia pero para lograr el resultado de un rectángulo redondeado no dibuja toda la circunferencia sino que nada más dibuja la esquina la cual podemos observarla en el resultado que está en la imagen a la derecha entonces lo que vamos a hacer en el método paint vamos a dibujar el rectángulo redondeado con una coordenada de inicio de 100 en x y 200 en y con un ancho de 100 con un ancho de 100 alto de 100 también y con un ancho del arco de 40 y un alto del arco de 40 de la misma forma vamos a dibujar el rectángulo redondeado relleno con una coordenada de inicio de 400 en x 200 en y 100 de ancho 100 de alto 40 de ancho del arco y 40 de alto del arco ejecutamos la aplicación y ahí está nuestro rectángulo redondeado el dibujo que es el dibujo del contorno y el dibujo relleno por último vamos a dibujar el rectángulo 3d que más que ser un rectángulo 3d viene siendo un rectángulo en dos dimensiones pero nosotros a través de una sombra que se le da en gráficos en java se puede ver como si fuera en 3d pero es esa sombra es mínima para este rectángulo en 3d los valores que requiere pues son los mismos que requiere el rectángulo que sería la coordenada inicial 100 400 para este caso 100 en x 400 en y vamos a darle 100 de ancho y 100 de alto y además requiere un valor extra el cual vamos a poner como verdadero este valor verdadero determina si el rectángulo en 3d pareciera elevarse por encima de la superficie o de alguna forma pareciera hundirse en la superficie entonces si lo mantenemos como true como verdadero vamos a decirle que se eleve y si lo mantenemos como falso vamos a decirle que es segunda o que parezca como si se hundiera y para el rectángulo en 3d relleno las coordenadas que vamos a ocupar van a ser 400 en x 400 en y 100 de ancho 100 de alto y también va a ser verdadero el valor para que parezca que sobresale pero aquí hay un detalle necesitamos poner un color para que podamos observar el cambio de lo que estamos tratando de explicar la parte de que si sobresale o no sobresale entonces qué les parece si ponemos un color rojo ejecutamos la aplicación y vamos a acercar un poquito para que ustedes puedan observar el cambio de nuestro rectángulo en 3d de hecho aquí por ejemplo no se ve muy bien cuando dibujamos el rectángulo en 3d solamente se ve un poco más oscuro la parte de la derecha y la parte de abajo a comparación de la izquierda y la de arriba pero donde si vemos un poquito más el cambio es en el rectángulo en 3d que está relleno si se dan cuenta es mínimo el cambio como les dije hace rato es un rectángulo en dos dimensiones que parece que es un rectángulo en tres dimensiones porque porque por ejemplo la parte izquierda y la parte superior la parte de arriba se ven muy normales pero donde se ve una ligera sombra o ligero relieve es en la parte derecha y en la parte de abajo fíjense ahora qué pasa si nosotros ponemos la propiedad en false como les había comentado para que parezca que se hunde en vez de que parezca que sobresale cambio un poco de color no es un rojo normal sino que parece que se está hundiendo la orilla de la derecha y la orilla de abajo cambió un poco a comparación de la figura de hace unos momentos y también cuando dibujamos solamente el contorno de la figura la línea de la derecha y la línea de abajo cambio es un poquito más clara y la línea superior y la línea de la izquierda es un poquito más oscura y bueno amigos eso sería todo por el vídeo de hoy espero y te haya gustado no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo si te gustan estas aplicaciones y te gustaría que implementamos algo diferente en ellas por favor deja en los comentarios para poderlo tomar como referencia para siguientes vídeos además no olvides darle me gusta y compartir el vídeo muchas gracias por tu atención nos vemos pronto bye y Gracias por ver el video.